Hola, muy buenas tardes. Pues nada, a ver si está Stefi por ahí y ya le damos paso. Y bueno, espero que con este arrancar ya los directos. Ya me iréis diciendo pues de qué os apetece, que hable yo sola, que hable con gente, que invite a gente para tratar diferentes temas, no hay problema. Ahora vamos a dejar también que Stefi se presente y después arrancamos. Y si nos queréis hacer preguntas, lo hacéis, ¿vale? ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¡Qué alegría verte! ¿Cómo estás todo? ¿Cómo estás? Bueno, Stefi está en Costa Rica, ¿verdad? Sí, estamos en Costa Rica ahorita, sí. Que son ocho horas menos que aquí, me decías. Sí, en este momento sí. Genial, perfecto. Bueno, Stefi, pues como esto va a quedar guardado, lo digo siempre. Entonces te iba a decir, a ver, ¿qué hace? ¿Construyes salud? ¿Qué hace Stefi? ¿Cómo ayudas a la gente realmente? Vale, bueno, antes que nada pues me presento. Mi nombre es Stefi. Bueno, esto es Fanny Milás. Me dicen Stefi o Steph, cualquiera de los dos me gusta. Y yo me dedico principalmente a trabajar con problemas digestivos a nivel del sistema inflamatorio, del sistema digestivo. Y también trabajo con la parte de ayudar a la gente a perder peso, mejorar los niveles de energía. Digamos, un remake. Un remake de la vida. Yo estudié naturopatía en España, casualmente. También estudié alimentación, también estudié coaching emocional, digestión emocional, y otras formaciones que he hecho que, bueno, que me han dado las herramientas para poder ayudar a las personas a mejorar su vida en todos los aspectos. Sí, a ver, sobre todo la parte esa de coaching emocional. ¡Guau! Yo estaba escuchando un vídeo en YouTube que, bueno, sabéis que yo siempre pongo vídeos o podcasts así de fondo mientras hago otras tareas en casa. Me encanta. Y escuchaba uno que hablaban de las emociones, de la neurología de las emociones, o algo así pienso que era. Y que quería que quede relacionada esta alimentación o la forma de comer con las emociones. Claro, y no nos damos cuenta, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. De hecho, el eje intestino-cerebro es muy, muy estrecho. Es decir, o sea, por ejemplo, nosotros comemos y lo que comemos nos afecta no solamente a nivel físico, que nos puede sentar mal o no, sino también influye en la manera en cómo pensamos, en cómo vemos la vida, en cómo reaccionamos ante las cosas. Entonces, es muy importante cuidar la comida. Y viceversa, o sea, también, como normalmente nosotros interpretamos el mundo, nos va a llevar a tomar decisiones determinadas con la alimentación, y pues a posteriori tendremos diferente tipo de resultados, ¿no? Depende de lo que estemos buscando en nuestra vida. Sí, 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 total. O después, depende en qué estado emocional estés tú y comes de una manera o más. Sí, sí. O menos, porque eso... Exactamente. Sí, sí, sí. Creo que es el gran problema. Sí, sí, por ejemplo, os comemos con... Perdona, dime. No, digo que ese creo que es el gran problema ahora mismo, ¿eh? De la sociedad, ¿verdad? Que según estás tú de tu estado de ánimo, de tus emociones, pues comes de otra. Sí, sí, lo que pasa es que hemos hecho el proceso de la alimentación, que es un proceso fisiológico, lo hemos trasladado a un proceso emocional. Entonces, de acuerdo a cómo estamos nosotros a nivel emocional y no sabemos gestionarnos, buscamos la comida como el principal agente de cambio de nuestro estado interno. Entonces, claro, es muy fácil, ¿no? Pero no asumimos la responsabilidad de cómo nos sentimos y eso nos limita mucho en la vida, porque siempre vamos a estar sujetos a nuestras emociones y a las cosas de este mundo externo, ¿no? Lo importante es saber controlarse internamente. Pero lo importante, Steffi, yo pienso que también es identificar eso. Claro, claro, darse cuenta, por supuesto. Con la vida que llevamos, claro, que nadie se para a hacer un pensamiento, a pensar, a ver, ¿por qué estoy comiendo así? ¿O por qué como eso? Claro, ¿no? Sí, tienes razón, sí. Es que lo que pasa es que muchas veces, pues, estamos muy en automático. O sea, cuando estamos demasiado en automático y no ponemos esa conciencia que hace falta allí para poder irrumpir esos patrones, pues, bueno, seguimos como reaccionando. No somos, no vivimos, sino reaccionamos. Sí, 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 totalmente. Y, bueno, nada, ¿qué más nos cuentas? Hemos puesto de título Alimentación Viva, ¿por qué? A ver, cuéntanos, ¿por qué Alimentación Viva? ¿Por qué eso de los alimentos crudos? Vale, sí, perdona que te interrumpí. Bueno, mira, los alimentos crudos son los alimentos que más nutrientes tienen, ¿verdad? Son los alimentos que conservan más sus propiedades nutricionales, conservan las enzimas digestivas. Entonces, por ende, digamos que si comes cosas vivas vas a tener vida porque estás comiendo todo tal cual como estás, sin ningún tipo de alteración. Cuando nosotros cocinamos la comida, la comida pierde cualidades nutricionales, se reduce bastante los porcentajes, por ejemplo, de minerales o de vitaminas. Y sí que es verdad que cocinamos muchas cosas que, digamos, que en su estado crudo no podríamos comer, precisamente por eso las cocinamos. Sin embargo, no pasa nada, uno las puede consumir, pero siempre que, digamos, lo más abundante sea lo que está vivo, lo que está crudo, porque eso es al final lo que nos nutre, lo que nos alimenta, lo que nos mantiene realmente nuestras células hidratadas y así ricas en nutrientes. Entonces, no estamos desesperados por comer o constantemente pensando en comida o tomando decisiones a nivel de la alimentación que no nos benefician mucho. Eso pasa mucho porque estamos desnutridos, nos faltan todos esos nutrientes, todas esas partículas vivas que están y que las contienen los alimentos frescos, por decirlo de alguna manera. Sí, 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 sí. Yo, bueno, hace poco también leía que decían, vaya, no sé en qué momento, en qué vídeo también le he visto, que decían que deberíamos de comer todo lo que no tuviera etiqueta. Sí, claro. O cuanto más, claro, cuanto más alimentarnos de productos que no tengan etiqueta. Entonces, ¿verdad? Si no tiene etiqueta es que ya está crudo, que viene de la huerta. Claro. Claro, exacto, que está fresco, que está vivo. Que, a ver, digamos que cuando nosotros tenemos tendencia a comer más cercano, como la naturaleza lo produce, entonces tenemos más posibilidades de absorber esos nutrientes, esa energía, ¿no? Y que nuestro cuerpo la pueda aprovechar de mejor manera. Entre más procesos lleve un alimento, así sean pequeños, ¿no? Pues, digamos que a medida de que se van intensificando, van perdiendo cualidades nutricionales, van perdiendo vitalidad, energía, antioxidantes, que es, digamos, una de las herramientas que nos mantiene vivos, que nos mantiene jóvenes, ¿no? Los antioxidantes. Pero digo yo, tú ahí hablas de verduras, porque, por ejemplo, las legumbres, un garbanzo tienes que cocerlo, una lenteja, ¿no? Claro, sí, ese es el tipo de, bueno, puedes comer los germinados, que están bien, pero digamos que no son tan ricos, ¿no? O sea, en cantidades muy medidas, bien, pero digamos, yo hablo sobre todo de vegetales y frutas, o verduras y frutas, porque son las que podemos comer en su estado más natural. Si tú te fijas, los animales, todos comen sus alimentos tal cual como la naturaleza los produce. El único animal en este planeta que cocina lo que se come somos nosotros. Sí. Bueno, a ver. Entonces. Sí, la carne, el pescado, o qué eso, ciertas legumbres, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, por eso digo yo que está bien comer esas cosas, porque, bueno, nos aportan no solamente a nivel físico algo se aprovecha, sino también, por ejemplo, nos aportan a nivel emocional, tenemos muchas asociaciones sociales, culturales, entonces, están ahí. De una u otra manera nos aportan, así no sean lo más ideal para nuestro organismo, ¿no? No pasa nada. Yo siempre se lo digo a mis clientes, y tú lo sabes, porque yo te lo he dicho, tú puedes comer de todo, pero cómelo de manera inteligente. Cuando la base son los alimentos crudos, tú puedes comer lo que sea, porque tu cuerpo dice, bueno, esto es algo que yo puedo gestionar. En cambio, cuando es al revés, cuando la base son cosas que son demasiado densas, muy difíciles, o que están, bueno, son ahora feo, pero están muertas porque las hemos cocinado, porque han pasado por X y Y procesos, pues hay muy poca vida, hay muy poca energía, hay muy pocos nutrientes, y eso lo vemos en nuestros niveles de energía. La sociedad se la vive súper cansada, no solamente por el estilo de vida, sino por los alimentos que escogen comer. Total, es que es mi estado, no sé, esta última semana, yo creo que es un poco cansada, y digo, bueno, es verdad que también estoy comiendo menos verduras, quizás, estos días, o, bueno, alimentándome un poco peor. Claro, es que bueno, depende de nuestra situación de vida, Isa, no hay que ser muy duros tampoco, pero no hay que aflojar demasiado, hay que estar siempre ahí como con un ojo puesto, ¿no? Para que no se nos vayan las riendas. Vale, y tú y yo hablábamos de incluir más fruta, tú en, bueno, luego hablaremos del reto que hice contigo, del reto wellness, pero, bueno, una parte de ese reto era pasar los desayunos a fruta, que la verdad lo he conseguido, a ver, hay días, pues que también tomo mi tostada, efectivamente, y la disfruto, quiero decir, me gusta y la disfruto. También es verdad que bajé las cantidades, si antes hacía dos tostadas, pues ahora hago una, y también, genial, pero, ¿qué nos aporta comer más fruta, desayunar fruta? Cuéntanos. Mira, normalmente, nosotros tenemos ciclos, porque nosotros somos seres diurnos, nosotros funcionamos con el sol, es lo que se llama los ciclos circadianos, entonces, durante toda la noche, nosotros pasamos un periodo de ayuno, no comemos, no bebemos, estamos simplemente descansando, y el cuerpo está completamente, digamos, trabajando en remover toxinas, en regenerarse, entonces, cuando amanece, ¿no? Nosotros, pues necesitamos algo, cuando empieza el hambre, aparece, necesitamos algo que nos aporte hidratación, fibra, y mucha nutrición, ¿por qué? Porque la hidratación ayuda a desplazar todo eso que se estuvo trabajando de remover, la fibra empuja, y los nutrientes revitalizan al organismo para que siga con sus funciones, entonces, la fruta en la mañana es el alimento ideal, fresca, entera, así empieza, toda la que uno quiera, el cuerpo le avisa, no hay que tener miedo, la fruta no es mala, el azúcar de la fruta no es mala, no es pura azúcar, no es procesada, no es química, vale, hay fibra, hay agua, hay nutrientes, minerales, vitaminas, entonces, realmente, es que seguramente tú lo experimentaste y mis clientes lo experimentan y siempre me lo agradecen, me dicen, es que me cambia la vida, me cambia el día entero. Total, oye, de verdad que sí, y es más, yo cuando empecé el reto, los primeros días, lo empecé con mucho miedo porque era una persona de desayunar, es verdad, de desayunar, sí, con mi aguacate, mi huevo, o sea, dije yo, Dios mío, ¿cómo voy a desayunar solo fruta? O sea, yo me di, ahora muero de hambre. Claro, no mezclar más de tres frutas, era, ¿no? Sí, que no mezclar más de tres frutas. Sí, es recomendable. Pero que las que coma, que coma en cantidad, bueno, como genial, desayuno genial. Quiero decir que yo, la primera vez, es que os vais a partir de risa, pero, claro, con el rollo ese de, voy a pasar hambre, voy a pasar hambre, pues no sé, como dos manzanas, dos plátanos, tres peras, imposible, no comí todo eso. Y al final, acabas desayunando, mira, ahora, pues, o sea, igual desayuno, un plátano, una manzana y una pera. Sí, claro. Y demás. Sí, sí, y además, progresivamente vas a ir viendo que el cuerpo te va a empezar a pedir más, porque le gusta, le aportas lo que necesitas. Entonces, al principio, por ejemplo, yo he tenido clientes que, que se comían media manzana, Isa, imagínate, y ya no podían más. Guau. Yo ahí aún no llegué. Y después de ahí, hoy en día me dicen, no, Stephanie, estoy fantástica, mira, ya me como cuatro naranjas. Y yo, jolín, vas muy bien, así es que tal. Pero bueno, es una cuestión de progresivamente ir escuchando mucho el lenguaje corporal y estar muy atento a lo que tú comentas, a las emociones, porque si tú tenías como esa creencia de que ibas a pasar hambre, tenías ese miedo y tal, pues obviamente ahí hay como una inestabilidad emocional que uno dice, pero qué me pasa. Entonces eso, digamos que le añade más leña al fuego, ¿no? Estás con ese cambio, esa introducción de un nuevo hábito y tal, pues a lo mejor surge esa inseguridad. de hecho, yo no sé si tú te recuerdas que yo te decía, hija, Isa, ¿estás segura que es hambre? ¿Estás segura que es hambre? Y tú, no sé, no sé, no sé, pero es normal. A todo el mundo le pasa, o sea, creo que no hay quien se salve. Totalmente. Es que a ver, diferenciar cuando comes por hambre a cuando comes por otro estado, sea ansiedad, sea, no sé, cansancio, o, bueno, eso, es difícil. Bueno. Al principio, sí, al principio no es fácil porque estamos muy desconectados de nuestras propias señales corporales. Entonces, bueno, eso es algo que yo trabajo mucho con mis clientes porque hemos perdido esa conexión con nuestro cuerpo, con sus señales básicas, porque a veces andamos muy en la cabeza, muy en las creencias, o muy, digamos, muy centrados en cosas que no tienen nada que ver con la comida. Entonces, estamos, como te decía al principio, muy en reacción, en automático. Ya estamos ahí y, claro, cuando uno se pone conciencia, pues no se puede cambiar. Totalmente. Mira, eso de comer conscientemente y de tomarte tu tiempo, o sea, es que yo lo veo vital también. Es lo mismo, mira, cuando o algo que le están dando de comer a un niño con el teléfono delante y lo que hacen los papás, bueno, por priso, por lo que sea, es meterle la cuchara adentro, pum, 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 al final ese niño ni sabe qué ha comido. Sí, exacto. Claro, porque digo, Dios mío, si estuvo ahí viendo eso, la pantalla, no se enteró de nada y le han enchufado ahí 20 cucharadas de algo. Él no sabe ni lo que ha comido. Exactamente. Y eso hace que comamos en exceso, hace que no digiéramos bien la comida, porque no hubo, digamos, digamos que comer es como un proceso que necesita que estemos muy presentes. Yo no sé si tú has escuchado del Mindful Eating, ¿no? Que es como meditar comiendo, ¿no? Estar muy presente, ver las texturas, ver los colores, saborear, eso hace que la experiencia sea muy satisfactoria y entonces pues empiezas a comer de acuerdo a lo que realmente tu cuerpo necesita. No estás ahí pues tragando, ¿no? Comiendo por comer. Totalmente, engullendo, como digo yo. Es que al final engulles, no comes. Nosotros, bueno, ya hace tiempo hemos cambiado hábitos, comemos juntos, cenamos juntos a la mesa, charlando sin distracción, es que no hay tele, no hay móviles, y estamos comiendo y disfrutando del momento juntos. Exacto, es muy... Perdón, Anissa, perdón. No. Ah, después también te quería comentar que, bueno, ya sabes, yo practico ayuno intermitente, no siempre he de decir que no lo hago a diario, depende cómo me vaya el día, la vida, la semana, pero sí es verdad que me gusta hacerlo, y me presta, a mí particularmente. Yo quería que nos hablaras un poquito de esto, de los beneficios que puede tener, y también porque, mira, últimamente leo, a ver, que el ayuno intermitente tampoco es para todos, si tienes diabetes, o tienes así algún tipo de, bueno, azúcar y es diabetes, pero quiero decir, ¿se puede hacer en todos los casos? ¿No? Bueno, mira, dependiendo, en realidad, yo lo veo más, desde mi experiencia profesional, cuando tienes diabetes, por ejemplo, no pasa nada, porque te ayuda más bien a regular los niveles de azúcar en sangre, ¿no? Es bastante bueno, y si tienes problemas digestivos, también es muy bueno, porque es cuando se le da el reposo, al sistema digestivo, que está constantemente, le estamos dando cañas, estamos muy acostumbrados a comer muchas veces al día, y esto, se le da al fin un descanso, es, digamos que es un proceso natural, lo que pasa es que ahorita está muy de moda, y es precisamente por lo que yo te comentaba, de los ritmos biológicos que nosotros tenemos, normalmente, el hambre física, ¿no? El hambre real del organismo, pidiéndote nutrientes, comienza como eso, por ejemplo, entre las 10, 11 de la mañana, más o menos, depende mucho de, de la latitud en la que tú estés, porque como somos diurnos, dependemos del sol, entonces, dependiendo de cómo te dé la luz del sol, ahí vamos viendo cómo se activa el cuerpo, ¿no? Somos animales, al fin, lo que pasa es que tenemos más capacidades cognitivas, y, este, en el caso del ayuno intermitente, pues es, digamos que es un proceso natural, yo soy partidaria de que todo el mundo lo puede hacer, quizás no la misma cantidad de horas, hay gente que necesita hacer menos horas, porque por ejemplo, yo cuando estaba embarazada, no podía hacer 18 horas, ¿me explico? o sea, eso no era natural, yo sentía hambre, a las 14 horas, por decirte algo, sí, 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 o por ejemplo, con la lactancia, cuando yo estoy, ahorita todavía yo estoy lactando, pero ya mi cuerpo ya se acostumbra, ya tengo más de un año, entonces al principio, yo no podía hacer más de 12 horas, porque también mi cuerpo estaba compensando un tema de que, la bebé se paraba cada dos horas en la noche, o cada hora, entonces claro, yo no tenía descanso, mi cuerpo necesitaba energía de otro lado, ¿no? Entonces, es adaptativo, ¿no? Yo sí soy partidaria de que todo el mundo lo puede hacer, lo mejor es mantenerse entre las 14 y las 16 horas de ayuno, dependiendo de la rutina, de cosas muy particulares, como la que te digo, tipo si estás embarazada, si estás lactando, cosillas así, detalles, pero en general, yo soy partidaria de que para todo el mundo funciona. Sí, yo creo que al final, mira, el ayuno intermitente es otra creencia, porque a mí me pasó al principio y dije, ¿cómo vas a estar 14 horas sin comer? Es imposible. ¡Muero, muero! Pero es que al final, fíjate, nosotros ahora cenamos a las 8 de la tarde, hoy vamos a cenar un poco tarde, pero por culpa de Irene, ¿no? Entonces cenamos, bueno, quiero decir, por culpa, hemos adaptado los horarios así, cenamos los 3 de la tarde. Entonces, si realmente lo piensas, dices, a las 8 de la mañana, cuando me levanté ya son 12 horas. Claro, ya está, ya hiciste 12 horas de ayuno. Totalmente, si yo desayuno a las 10, pues ya hice 14. Exacto, es que es muy fácil, por eso yo digo que la gente no lo nota, y es muy natural, o sea, tú puedes hacer un gran trecho del ayuno, es cuando duermes, que es lo más sencillo, al fin y al cabo. Yo hago así, efectivamente, que sé que hay otra gente que a lo mejor, pues, lo hace sin cenar, quiero decir, alarga, no cena, desde a mediodía, pues ya hacen ahí el ayuno. A mí así, no he probado nunca, porque bueno, yo conozco mi cuerpo, y yo prefiero cenar, ayunar toda la noche, y después los días que me encuentro bien, o tal, pues, y los días sobre todo, te voy a decir, Stefi, que ahora si quieres comentamos eso también, el tema de la inflamación abdominal, lo que tú decías, encuentro más hinchada, como una pelota, y más cargada, como mi organismo más cargado, ayuno intermitente, un par de días, y vuelvo, y vuelvo, como a, ahí está, a resetearme, y entonces, lo que te dice, 12 horas, 14, pues a las 14, o a las 15, 16 horas, como, y me sienta afilado. Está muy bien, porque cuando, yo siempre recomiendo entre 14 y 16, porque ahí es cuando empieza el, digamos, el proceso, cuando el cuerpo empieza a usar la grasa, ¿no? Como combustible, en parte, ¿no? Para aquellas personas que quieren perder peso, o que sencillamente se quieren mantener, y ya después del, y bueno, están todos los procesos de regeneración, el descanso, ¿no? Pero ya después de las 16 horas, es cuando empiezan los procesos de autofagia, que es como un reciclaje de las células. El cuerpo, como que trata de, esto es muy curioso, ¿no? Es como totalmente reciclarse completamente, aprovecharse completamente, para regenerarse, para darse más energía, entonces, dependiendo del caso, ¿no? Pues yo puedo decirle a una persona, mira, yo te recomiendo tantas horas, pero digamos que, así, genérico, así, a ciegas, un poco ahí arriesgándome, lo que estoy diciendo, de entre 14 y 16 horas, está bien. Que cada caso es particular, obviamente, pero eso es, digamos, que está muy bien, o sea, es bastante natural, no es una cosa forzada, como tú ya lo comentas, duermes 12 horas, duermes, y ya está, ya hiciste 12. Sí, 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 total, total, o sea, que un mínimo de 12 horas ya estaría bien, ¿verdad? Quiero decir, para la gente que a lo mejor le cueste, o sea, unas 12 horas. Sí, para empezar, sí, para empezar, sí, y que poquito a poco vayan aumentando, media hora está fenomenal, hasta que lleguen al rango 14-16, que es, digamos, el mejor, el mejor que hay, pues, y aumentas sin darte cuenta, ¿eh? Os lo digo de verdad, de corazón. Sí, 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 aumentas sin darte cuenta, y como estés en casa, como yo al ordenador, o entretenida o algo, te dan las 16 horas, y ni te has enterado. Sí. Sí, sí, y es genial porque te da chance de dedicar la energía a un montón de cosas que tienes pendientes, dejas cosas listas, trabajas, no sé qué, y ya después estás como más, o sea, ya tienes, ya el cuerpo está como más dispuesto, ¿me explico? Sí. Y otra cosa, mira, voy a hacer aquí un apunte, que leí, no hace mucho tiempo, y bueno, me gustó un montón porque, a ver, como sabéis, mi padre tiene ELA, está enfermo de ELA, y la ELA es una enfermedad neurodegenerativa, que te va, las neuronas, por eso es neurodegenerativa, no vive, y entonces tu cuerpo va mermando, bueno, va mermando poco a poco, cada día un poquito más, bueno, pues leí, ayuno intermitente, era muy bueno para las personas que tienen enfermedades neurológicas, por eso mismo, o neurodegenerativas, como en el caso, claro, porque al pasar tanto tiempo de ayuno, y entrar en esa fase que tú comentas, es cuando, ¿cuánto fase? Sí. Y dice, bueno, es buenísimo, Isa, es buenísimo, para por ejemplo el caso de lo que tu papá comenta, sí, perfecto, le viene muy bien, y no solo eso, sino que también, este, digamos que, eso también da como un, bueno, a mí me pasó mucho cuando yo empecé en este mundo, cuando empecé a estudiar naturopatía, y todo esto, que yo me sentía como tan libre, porque no tenía que estar constantemente pensando en comida, en qué tengo que preparar, qué tengo que cocinar, ay, qué hago para el almuerzo, ay, qué hago para la cena, no, o sea, era como que, ahorita, no quiero saber de nada, yo a lo que voy, y después me encargo de la comida, que yo siento que eso es un agobio muy frecuente, en nosotras las mujeres, que por lo general somos quienes llevamos el tema de, de la cocina en la casa, entonces para mí fue una liberación, a mí me encantó, y bueno, eso siempre me lo dicen mis clientas también, sí. Claro, y yo mira, bueno, que después se retomo, yo no me he olvidado de la inflamación abdominal, pero, a esto que comentas, yo también añadiría, o te preguntaría, quiero decir, igual que pasar de cinco comidas a tres, porque también está tan extendido, es que hay que comer cinco veces, hay que comer cinco veces, y yo cuando hablaba contigo que me decías, tres te llegan, o dos, come lo que necesites, sabes, que realmente es verdad, que estamos alimentados, en este siglo. Sí, tienes toda la razón, y es que es así, porque es lo que te decía, cuando nosotros, nuestra dieta se basa mucho en, en alimentos que son secos, que hay que cocinar, que tienen nutrientes, pero no la misma calidad, ni cantidad de nutrientes, que los alimentos frescos, estamos muy hambriados, es literal, tenemos mucha hambre, porque nuestras células están desesperadas, porque les aportemos nutrición, entonces, yo entiendo, cuando las personas llegan, por ejemplo, y me muestran, yo normalmente pido un diario de comidas, y cuando me muestran, y yo veo siete comidas, ocho comidas, seis comidas, para mí, yo como a veces dos veces al día, y a mí me llega, y yo estoy perfecta, yo hago ejercicio, tengo la bebé, tengo la casa, pero entonces, claro, cuando yo veo eso, yo digo, Jolín, este organismo, está pidiendo a gritos nutrientes, entonces, claro, cuando tú haces ese cambio, lo notas, o sea, es que sencillamente, no te da hambre, no te sientes hambriento, a menos que, bueno, puede ser que ahí haya algo de hambre emocional, ¿no? Pero digamos que hambre, hambre física, no, es que te baja un montón. Sí, pero eso ya lo hablamos tú y yo, muchas veces, que es, de verdad, o sea, qué poco se atienden las emociones, qué poca atención le ponemos, y cómo influyen en todo nuestro cuerpo, en todo, es una pasada. Es increíble, de hecho, a veces, por ejemplo, hay personas, las personas que sufren mucho de problemas digestivos, que se les controla tanto la dieta, a veces llevan una dieta, que yo podría decir, casi perfecta, o sea, cuando llegan y me dicen, mira, yo como así, y yo lo veo yo, pero es que tú comes súper bien, ay, pero es que no se me quitan los síntomas, no sé qué, ¿por qué? Porque hay muchos factores emocionales que no están gestionando, las personas que sufren del estómago, por ejemplo, de hinchazón abdominal, que es un tema bastante recurrente, ¿no? De estreñimiento, que eso es algo, digamos, que prácticamente, creo que no existe quien no, muy pocas personas que no lo sufran, son personas que tienen muy mala gestión emocional, y que por ende, pues, están viendo esos resultados, a nivel, o sea, su cuerpo se los está mostrando, en pocas palabras, entonces, claro, hay que corregir la comida, hay que trabajar el ejercicio, hay que descansar bien, esa es la base, si tú tienes un triángulo, que te represente la salud, la parte de aquí abajo, vendría siendo la alimentación, el ejercicio, y el descanso, y estos dos, vienen siendo la parte mental, y la parte emocional, si eso no se maneja, digamos, todo en conjunto, si no tienes una buena base, esto no se sostiene, y si esto no se sostiene, esto jamás lo vas a crear, entonces, es una cosa más holística, por eso es que, yo pienso que la, la medicina actual, la nutrición convencional, falla mucho, porque es como muy mecánico, y se le olvida la parte, este, más psicológica, del ser, ¿no?, que eso también afecta, las personas que son, sufren del estómago, o de hinchazón abdominal, son personas que suelen ser, muy ansiosas, muy nerviosas, que, o sea, también son personas que, por ejemplo, las personas que suelen sufrir, de muchos gases, son personas que tragan mucho, a nivel emocional, ojo, tragan mucho, es decir, por ejemplo, no saben decir, que no, no saben poner límites, ¿sabes? O sea, son cosas muy curiosas, pero es que está ahí, o sea, es que efectivamente está ahí. Stefi, me estás describiendo. A ver, es que es así, es así, yo lo sé, ahora, obviamente, pues bueno, por ti, por tu ayuda, efectivamente, y por leer, pero es que es así, quiero decir, yo tengo mucha inflamación abdominal, de repente, o sea, es que de repente me hincho como una pelota, que conste, que también, alimentariamente, si se dice así, vaya, ya he identificado, que no puedo tocar en el gluten, de verdad, y no puedo tocar en los lácteos. Es que, bueno, sí. Todo el mundo, si esto daría para otro directo, pero vamos, yo, en mi caso, popular, claro, sé que esos alimentos, hay que saber, que yo aisladamente, yo aisladamente puedo tomar un, o es un trozo de pan normal, y me puedo tomar un yogur, pero no cada día, porque es que entonces, pero una pasada, ¿eh? Soy otra persona, necesito dos tallas más. Sí, es que es muy normal, porque también, este, son, digamos que son cosas que nosotros consumimos, más que todo por cuestiones culturales, y sobre todo muy emocionales, la parte de los lácteos es muy emocional, y entonces, nuestro cuerpo, digamos que no está hecho para eso ya, nosotros no somos bebés, ya no estamos para consumir lácteos, ¿no? Y son una parte de otra especie, que es completamente diferente a nosotros, nosotros somos los únicos animales, que en edad adulta, mantenemos el consumo de leche, y de otro animal, que es completamente distinto, que nace pesando 15 veces más que un bebé humano, claro, puedes optar, por ejemplo, por leche de cabro, cosas así, que es más parecido a lo nuestro, ¿no? Pero ya después de la edad adulta, nosotros no necesitamos los lácteos, es más una cuestión que está muy vinculados, que no quiero decir que sea el caso de todo el mundo, pero siempre hay como ese fondillo allí, porque hay una conciencia, digamos, global, que está muy vinculado como al amor de madre, a ese amor incondicional, es lo que tú dices, muy cultural, que ha sido así desde años, y parece que si no comes leche, pues que, a ver, cualquiera, mi madre me dice, es que la niña tiene que comer más leche, es que come muy poca leche, Irene, digo, ya, pues que come de otras cosas, quiero decir, sabes, al final es que es eso, es la cultura, el tiempo, hay arraigado las creencias, pero bueno, yo a día de hoy puedo decir que lo tengo perfectamente identificado, perfectamente, y después otra cosa que comentabas, a mí me afecta mucho el estrés y la ansiedad, yo en picos de trabajo, de más estrés y de más ansiedad, inflo como una pelota, porque eso es el corte, y hace ¡pum! Total, es que es así, o sea, por ejemplo, las personas que suelen sufrir de colon irritable, que también tienen ese síntoma, ¿no?, de que se inflaman mucho, son personas que por lo general suelen ser muy perfeccionistas, muy perfeccionistas, son muy exigentes consigo mismas, y eso es muy estresante, llega un punto que es muy estresante, y eso es automáticamente el cuerpo dice, aquí paramos, ¡pum! y te inflas, que bueno pues, entonces sí, es que la parte emocional es inherente, o sea, de verdad que la hemos dejado mucho de lado. Mucho, y nos preguntaba aquí, Patricia Pardo, ¿y el hambre emocional, cómo nos desacostumbramos? Claro, ¿cómo hacemos? Sí, es que es complicado, yo lo sé, este, pero no es imposible, lo más importante es identificarlo, y romper el hábito, o sea, si por ejemplo tú ya sabes que comes por ansiedad, date cuenta, ¿cuáles son tus detonantes? ¿Qué es lo que te pone ansiosa? Todo, el contexto, las palabras que tú te dices en la cabeza, el discurso, porque la ansiedad la creas tú, tú no eres víctima de la ansiedad, tú te la inventas, tú la alimentas, tú te la vendes, entonces cuando tú la identificas, dices, Jolín, estoy ansiosa, y sabes que lo primero que vas a hacer es ir a comer, rompe el hábito, vete a caminar, ponte a leer un libro, haz otra cosa, yo sé que al principio es incómodo, porque estamos rayando el CD automático del cerebro, pero si no lo rayas, no creas un nuevo hábito, y no cambies. Ese es, y cómo cuesta, ¿eh? Cómo cuesta, el hábito, guau, mira, a mí me, bueno, ahora aquí, nada, aquí estamos poquitas, no, nada, mira, a mí me identifico el hábito, me identifico el hábito, Manu, pero rápidamente, y os voy a contar, empezó mi té, pero, yo, en momentos de ansiedad, o de esos de bajón, que veo todo negro, todo negro, y no salgo de esto, ¿sabes cuál era mi calma, así rápida, una palmera de chocolate? No, no, lo prometo, y me, y me lo dijo él, así habla, me dice, Isa, tú no te das cuenta, que cuando estás así, está todo negro, tú, me dice, siempre recurres, o hay una palmera de chocolate, a esa satisfacción inmediata, sí, sí, tal cual, a la media hora ya estoy igual, Exactamente, exacto, exacto, ese es el detalle, ese es el detalle, que cuando empezamos a gestionar con la comida, va a llegar a un punto que sí, al momentito que nos estamos comiendo eso, pues va a haber una satisfacción inmediata, va a cambiar nuestro estado de ánimo, y, ah, sí, ya pasó, pero al ratico vuelve, porque el cuerpo, el cuerpo no puede gestionar dos cosas a la vez, no puede gestionar las emociones, y la digestión, entonces, cuando nosotros comemos, claro, toda la energía se va a la digestión, y las emociones desaparecen, pero cuando pasa el proceso de digestión, otra vez, y más intenso, porque lo estabas ignorando, o sea, hay que, hay que aprender, como un poquito a jugar con esa parte, ¿no? Entender, y ser un poquito más, yo sé que nadie nos enseña, no tenemos nada de madurez emocional, o sea, es como que, seguimos siendo casi que niños, porque de verdad, no nos responsabilizamos de nuestras emociones, pero es normal, o sea, el primer paso está en reconocerles, y decir, ¿es normal que se sienta ansiedad? Tengo trabajo hasta aquí, la casa está hecha un desastre, ¿es normal que esté estresada, y es normal que esté en socia? ¿Qué tengo que hacer para reducir esto? Pues, irme, hacer lo que tengo que hacer, ordenar la casa, y trabajar, en vez de comer, como digamos, y paso intermedio, me explico, antes de hacer lo que queremos lograr. Sí, pero cuesta mucho, Steffi, y mira, ahí has dado tú en el clavo también, nadie, ¿no? Se enseña, ¿sabes? Es que es como que las emociones las hay que tapar, pero desde pequeño, que es lo que, ay, que no llores, no llores, no llores por esto, no llores, o tal, te he perdido. Steffi, parece que te he perdido. Hello. Ah, vale, vale. Decía que sí, Jolín, que es muy complicado, porque nadie te enseña, y desde pequeño, parece que las emociones, que está mal sentir. Sí, es que tenemos esa cultura, pero, ¿sabes qué, Isa? O sea, no es complicado. Ya el 98% del éxito que tú logres cambiar un hábito, viene de que tomaste conciencia de ello. Nada más, la conciencia por sí solo es súper curativa, y no es complicado, simplemente es diferente, y simplemente hay que hacer, porque si tú tienes esa creencia, te estás frenando, porque ya, cuando el cerebro, cuando, a ver, el cerebro, a la mínima complicación, a la mínima dificultad, dice, bye, no me interesa, chao, porque estamos diseñados para funcionar, digamos, en base al placer o al dolor, como todos los animales. Entonces, si hay algo que te produce dolor, chao, no me interesa, y no lo vas a hacer. Claro, totalmente, uy, caray, se congela la imagen por momentos. Sí, se congela la imagen, caramba, y está la ventolera, como pasa a veces en Galicia, entonces, el interno está fallando, lo siento. Vale, bueno, si eso, mira, para ir acabando, yo quería comentar también el reto ese, al que yo me he unido, que nos cuentes, porque, bueno, a mí, eso, que me cambió un montón, sobre todo, los desayunos, y sobre todo, mira, bueno, te iba a decir, me adelanto, cuento, nada, cuenta tú, de qué se trata el reto, y después te cuento yo. Bueno, el reto wellness, es un reto que yo creé, para que las personas, digamos, lo lleven de forma autodidacta, para que vayan haciendo cambios, en su alimentación progresivamente, y que puedan mejorar, de manera muy sencilla, este, y, así como muy, con mucha soltura, hábitos, que tienen normalmente, corregir hábitos, porque, a veces la palabra cambiar, genera así como, no sé, como, ah, sino simplemente es corregir, en base a lo que ya hace, ¿verdad? Corregir en base a lo que ya hace, para que puedan mejorar, su alimentación, y por ende, digamos, que ya que, hasta luego, bye bye forever, los problemas de hinchazón abdominal, de estar bajo de energía, de estar así, con el estreñimiento, o con las crisis de colon irritable, perder peso, porque ayuda mucho, a perder peso, que el cuerpo empieza a funcionar, mucho mejor, a no estar tan hambriados, a no estar tan ansiosos, etcétera, etcétera, yo diseñé todo esto, con ese deseo, de poder ayudar a las personas, a acabar con sus problemas digestivos, completamente, no tener más síntomas, y, este, también, a que les ayude a perder peso, y a poder tener energía, porque yo veo, que muchísimas personas, están como zombies, entonces, yo lo creé, de manera más autodidacta, para que cada, las personas, vayan a su ritmo, vayan poco a poco, obviamente, les explico, cómo comer, cómo hacer cada cosa, o sea, tiene una guía, muy completa, donde yo les explico, todo el porqué, de las cosas, y cómo lo tienen que hacer, y después, yo les voy dando recetas, para que, avanzando las semanas, pues, vayan haciendo los cambios, vayan, dejando, digamos, dejando algunas cosas, e incorporando otras, que antes no consumían, y entonces, comenzar a ver, todos esos efectos positivos, que van a tener, a nivel de la digestión, y también, a nivel de la pérdida de peso, y sobre todo, la vitalidad, que empiezan a sentir. Yo pienso que sí, mira, vitalidad, energía, descansar mejor, mejor humor, o sea, a mí, bueno, me ha cambiado, efectivamente, desayunar fruta, me encanta, lo llevo genial, y después, incluir más alimentos, lo que tú dices, que yo no consumía, ahora consumo bonito, que es una de tus recetas, y no sé, la colisada al horno, a ver, claro. Sí, sí, otra manera, otra manera de comer, digamos, que la gente, por lo general, asocia los vegetales, con, como algo ahí, de acompañamiento, que no es muy interesante, y igual, las frutas, el postre, o algo para picar así, a media tarde, ¿no? Pero yo le doy un giro a eso, porque las recetas que yo hago, pues tú ya lo sabes, son ricas, son muy sabrosas, son fáciles de preparar, y empiezas a incorporar un montón de cosas, que tú dices, Jolín, yo antes no me imaginaba comerme esto, ni por aquí, de esta manera. nada, pero es que las ensaladas, cuando ponías una ensalada de, eso, de vegetales, así variada, las primeras, mira, hacía un bol enorme, por miedo, con hambre, y no lo he visto, es decir, era inundi, sí, 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 es que es así, y claro, empiezan a satisfacerse, se empiezan a sentir más satisfecho, y dices, pero no, ¿para qué más? ¿para qué más? Y te sientes ligero, eso sí, siempre, después de las comidas, siempre ligerizo. Siempre, y te voy a decir también, que yo hice el reto con Manu, o sea, o Manu se unió a mí, lo hicimos los dos juntos, y no pasamos hambre, me gustó muchísimo, efectivamente, otra forma de cocinar los alimentos, de comerlos, vaya, y bueno, y de integrarlos, me gustó mucho, ¿eh? Sí, sí, también, pues por ejemplo, sé que muchas personas, yo recuerdo que tú me comentabas, que por ejemplo, después de comer, nunca te sentiste cansado, que eso es clave, cuando nosotros nos sentimos cansados, después de comer, es porque lo hicimos mal, lo hicimos mal, ahí hicimos unas malas mezclas de alimentos, porque hay que tener cuidado con eso, cómo es el proceso fisiológico de la digestión, que eso yo lo explico en el reto, y entonces eso hace que cuando tú comes, de una manera más adecuada, más inteligente, como le digo yo, nunca te, o sea, después de comer, no tienes que echarte a dormir, porque no puedes con tu vida, así el embotamiento, eso no, eso no pasa, y esto es algo muy beneficioso, por supuesto. Pues no sé si tú quieres añadir algo más, o como resumimos. Bueno, yo, a mí me gustaría invitar a todas aquellas personas, que realmente estén viendo que tienen, pues por ejemplo, muchos problemas digestivos, que estén por ejemplo, también con un poquito, o que tengan sobrepeso, y que sencillamente se la vean agotadas, son personas que se la vean muy cansadas, o que, como que todo les cuesta mucho, que empiecen a hacer ajustes en su alimentación, yo estoy a la orden, para cualquiera que lo necesite, podemos trabajar juntas, y si no, también en nuestro perfil, nos pueden seguir, que yo siempre estoy dando consejos, hay muchísima información, mucho contenido, para ayudarles a mejorar su calidad de vida, porque al fin y al cabo, pues eso, esa es mi pasión, ayudar a la gente a que mejore su salud. Sí, Estefi, a ver, y yo, sinceramente, diría más, el plus que tienes tú, como coaching, claro, o sea, como coach, vaya, ayudando emocionalmente, guau, eso es tremendo, que puedas ayudarnos con la alimentación, pero además, a conocernos, y a conocer esas emociones, que en muchos casos, nos hacen comer, bueno, de cierta manera, eso para mí es fundamental, en ti, vaya, tú, nos aportas las dos cosas, entonces, yo... lo que pasa es que, perdona, lo que pasa es que yo creé el reto, de manera autodidacta, pero efectivamente, si alguien lo quiere llevar, con acompañamiento, yo estoy ahí, porque yo sé que esas cosas van a salir, yo lo sé, yo te lo decía a ti, Isa, van a salir, van a salir, y sí, cuando movemos cositas, en nuestra alimentación, se mueven cosas, a nivel interno, lo que es adentro, es afuera, entonces, vamos a empezar a cambiar, y necesitamos muchas veces, ese respaldo, porque no sabemos, hasta el momento, cómo gestionarnos. Sí, 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 cómo enfrentarte a eso, sí, 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 totalmente, exactamente, totalmente, y después se me fue, ah, bueno, quería recordar yo eso, lo de tu perfil, los reels que tienes, Estefi, que me encanta, esa manera de ayudar, y de aconsejar, siempre con un reels, en forma broma, o baile, y me encanta, para hacerte un clic, y decir, eh, cambia. Sí, sí, está genial, yo, mi mayor deseo, es que las personas, no solamente digan, ay, qué bonito suena eso, sino diga, lo voy a hacer. Sí, ese es mi mayor deseo, ese es lo que yo más, más, porque realmente, independientemente de, de la información que yo dé, se queda en aguas, si las personas no la, no la aplican, entonces, para mí es muy importante eso, tratar de transmitir, ese, ah, lo que de verdad, vas a tener muy buenos resultados, de verdad. Sí, sí, pasar a la acción, sí, sí, totalmente, hablen conmigo, Pues así, rematamos, si te parece, Steffi. Sí, 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 vamos, cuenta, cuenta. No, digo que, entonces, así, con este resumen, acabamos. Ah, vale, perfecto, perfecto, sí, está muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, Isa, de verdad, encantada de verte, estás muy bella, tienes una piel hermosa, que yo te lo dije, cuando empezaste el reto, te dije, Isa, pero qué piel, por Dios, se te puso espectacular. Bueno, pero eso es porque, muy guapa. ¿Todo bien? Sí, 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 sí. De verdad, por brindarnos este ratito, quedará guardado, y así, luego lo compartimos en nuestras redes, y bueno, y que todo el mundo, perfecto, efectivamente, pueda hacer uso de este directo. Vale, muchas gracias a todas por estar. Y a ti, que estés muy bien, gracias a todas por estar, gracias por permitirme hablar con ustedes, un abrazo fuerte. Gracias corazón, chao, chao. Chao. y,